Recién acabamos de llegar al hotel acá en Río Dulce Acá en Río Dulce y ya dentro de un rato estaremos yendo a caminar por allí A conocer, bueno En realidad, en realidad ya conocemos En realidad ya conocemos pero hoy nos hemos venido a echar la vuelta por acá Estaremos yendo, quizá mañana estaremos yendo al castigo de San Felipe Hoy precisamente vamos a caminar por encima del puente Río Dulce Vamos a pasar ahí viendo el agua, lanchas, gente, en fin, todo muy bonito por acá Hola que tal, hoy nos encontramos por aquí con Emerson Ahí está Emerson, nos encontramos ya y vamos directamente a lo que es el castillo San Felipe de Lara De Emerson Él está concentrado viendo sus caricaturas Aquí del hotel, un hotel que está situado acá en lo que es este En lo que es la bajada aquí del puente de Río Dulce Allá afuera está y este es un bonito hotel Por acá está viendo sus caricaturas Mira, mira Porque esos pleitistas fue pitujo Chusco Chusco En el hotel Allá afuera es El hotel Y Está Y 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 Es Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Vamos, esta es la entrada al Castillo San Felipe, un camino que he recorrido todos los días por visitantes nacionales y extranjeros. Creo que hemos recorrido este camino muchas veces, por cierto. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Gracias. Antes de llegar al Castillo San Felipe, este es un paso obligatorio. Este es un antiguo cementerio. Este cementerio está en lo que es el camino hacia el Castillo San Felipe. Donde hay muchas bóvedas. En realidad no sé si todavía lo utilizan, pero al parecer hay bóvedas que no son tan antiguas. Emerson. 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 Acá estamos como a unos 150 metros del Castillo San Felipe de Lara. Allá va mi nene caminando. Allá va mi nene caminando. Un bonito día, bastante soleado. Allá a un lado está este lago de Izabal. En realidad es el choque del lago de Izabal con nuestro río dulce. Nosotros venimos precisamente desde aquella área que se ve hasta allá. Hay mucha grama, mucho jardín, mucha gente en este domingo. En realidad está bastante soleado, muy bonito para ir a visitar. Dentro de unos 10 minutos estaremos entrando al Castillo San Felipe. Y de ahí ya en la tarde partiremos para Puerto Barrios. Como siempre me mando un saludo muy especial a todos ustedes que nos hacen favor de visitar este castillo. Un castillo muy bonito, donde hay mucha gente. Hoy domingo, un domingo muy especial para todos. Estamos ya casi en la entrada del Castillo San Felipe de Lara. Allá el castillo, el imponente castillo. Acá en el río dulce del departamento de Izabal, Guatemala. Estás bien, hasta acá. Acá en Egipto. Y que se acompañe con el mar. Y no lo tengo. Vamos a ir. Estamos ya. Me vamos a ir. Un coche. Un coche. Un coche. Un coche. y me encuentro acá afuera del castillo san felipe precisamente donde están los cañones estos cañones de puro metal que fueron traídos desde la hermana o mejor dicho desde la patria desde la madre patria españa en aquellos tiempos de la conquista en aquellos tiempos cuando los españoles se atravesaban por este río y llevaban consigo muchas cosas para la nueva guatemala hasta en antiguo guatemala era donde llegaban los españoles con en realidad llegaban con el hecho de colonizar nuestra guatemala allí llevaban también lo que era lo que eran comestibles tenían gente viviendo allá en lo que es el lago izabal y precisamente el lago izabal está acá atrás de mí allá lo pueden ver ustedes también es el castillo el castillo que según que nos cuentan en realidad servía como como defensa para el lago izabal defensa para lo que ellos le decían las bodegas unas bodegas situadas allá en lo que este izabalito hoy toda la gente se divierte por acá hoy es domingo un domingo muy especial donde la gente anda disfrutando anda nadando anda en lanchas en fin anda de vacaciones anda conociendo las bellezas de guatemala lo que hoy nosotros también estamos haciendo ya dentro no sé dentro unos 10 minutos estaremos entrando al castillo san felipe para conocerlo y conocer todas sus bellezas las bellezas que guarda este castillo atrás a mi espalda hay unos cañones unos cañones de acero según según estoy viendo yo no no tienen bronce pareciera que fueran de puro de puro hierro pero eso fue lo que vine a investigar yo en este momento porque alguien ya me había contado una historia de ellos y es que eran cañones falsos a fechas no les he podido ver definitivamente no les he podido ver la fecha pero por lo que se ve si tienen las huellas del tiempo así que nos vamos nos vamos un ratito para el castillo san felipe donde pasaremos a conocer también algunas habitaciones en fin todo lo bonito que tiene el castillo acompáñenme hay que ser la pachita ah 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 Gracias por ver el video. 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 Al otro lado de la capilla, vemos unos letreros también que nos indican para donde agarrar y en este caso un letrero que dice calabozos y prisión. Otro letrero nos indica que es la entrada al túnel, pero contiene agua. Allá abajo. Está muy oscuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos en el interior de los calabozos del castillo. Las paredes, un lugar para recostarse del preso. La entrada está bastante oscuro por acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nene. Hola. 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 Nene. Venite. Venite. Vos. Para vos. Para también. Aquí estamos con el marzo y nos despedimos ya del castillo San Felipe de Lara. Allá atrás está. Allá. Allá atrás está el castillo que les dice adiós a todos y que lo vengan a conocer. Que lo vengan a conocer algún día para todos los de Guatemala. Todos los nacionales e internacionales Acá está muy bonito Pesas un poquito Emerson Aquí estamos con Emerson Que mire el agua En fin Un bonito lugar de nuestra Guatemala Que nos invita Nos invita a todos Hay mucho calor verdad Emerson Mucho calor Bueno desde aquí nos despedimos De todos ustedes esperando Véelos en nuestro próximo video Y saludos a todos Especiales a todos los que me miran Mis videos en Youtube Suscríbanse Suscríbanse que les traeré más videos De muchas partes de Guatemala Y a todas partes a donde yo voy Gracias nos vemos hasta la próxima